Así es como luce el campo en la zona norte del estado. Hectáreas completas de maíz quemado por las atípicas heladas registradas los primeros días de septiembre. Para los campesinos de la región, este año ha sido muy complicado, ya que han tenido que enfrentar sequías, una temporada de lluvias irregular y ahora el fenómeno de las heladas, que en teoría debieron haberse presentado los primeros días de noviembre. Son 30.150 hectáreas, aquí a Canvay tenemos 4.000 ya como pérdida total, tenemos los diferentes municipios, el que tiene menores pérdidas es Temazcalcingo. El cambio climático ha generado que los ciclos estacionales se modifiquen caprichosamente y se presenten fenómenos climáticos atípicos de manera frecuente, que han generado graves afectaciones al sector agrícola del país. La zona norte del estado, donde se concentra una buena parte de la actividad agrícola mexiquense, no ha sido la excepción. Este año, muchos han perdido el total de sus cosechas. El cultivo más afectado indudablemente fue en esta zona el maíz, pero sí tenemos afectaciones en La Papa, en San José del Rincón y en San Felipe del Progreso. El gobierno estatal y la zagarpa evalúan aún los daños en diversos municipios para establecer el total de hectáreas afectadas por las heladas. La intención es organizar la entrega de los apoyos económicos generados por un seguro agrario contratado por la administración estatal anterior para este tipo de contingencias. Camarógrafo Oscar Rosas, Manuel Prado, Noticieros Televisa.